Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vivo de Cocina y Nutrición. Gracias por estar del otro lado a todos los que se van sumando de a poco para este ciclo de encuentros de los miércoles a la tarde. Con todo listo ya para empezar a trabajar una vez más, vamos a preparar hoy una receta bastante clásica de la repostería. Fácil también, además de clásica. Así que bueno, espero que sin tener miedo a preparaciones nuevas, a sabores diferentes, se atrevan a hacer la receta. Y como venimos pidiendo todas las semanas que nos manden también las fotos para poder compartirlas en las redes de la supervisión, que bueno, como habrán estado viendo, viene bastante activo el tema, ¿no? Porque nos están mandando permanentemente las recetas, las fotos de lo que van preparando. Y la verdad es que eso nos entusiasma muchísimo porque significa que algo de todo lo que hacemos tiene llegada, se comprometen a preparar las distintas opciones que les vamos ofreciendo. Y lo que también es interesante es que muchas veces van haciendo también sus propias versiones, ¿no? Porque tengo presente ahora el logro que recibí fotos de todo tipo. Cada uno le fue poniendo como su toque personal los ingredientes que más le gustan. Dejaron de hacerlo de la versión vegetariana para agregarle también las carnes, digamos. Hubo un montón de alternativas respecto de las preparaciones y es un poco a lo que tratamos de animarlos todas las semanas, ¿no? A que prueben con los ingredientes que tienen en casa, que prueben con los que les gusta cocinar a ustedes. Así que bueno, la idea de hoy también va a ser, vamos a trabajar sobre la base de una receta clásica, pero le vamos a ir dando también algunas variantes para que después cada uno pueda tomar aquella que más le guste y se anime a prepararla, ¿sí? Yo ya tengo todos los ingredientes listos. Voy a ver si está Gastón por acá, a ver si le damos el ingreso. No veo muy bien, por eso me tengo que acercar. Acá la pantalla. Acá está. Ahí está Gastón. A ver si... Vienen que no soy muy buena con la tecnología. Pero bueno, ya vamos a ver cómo hacer para que Gastón se sume o que él pida permiso para sumarse, ¿no? Gastón. A ver, a ver si me aparece ahí para sumarlo. Bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando ahí. María, Graciela, Ofe, Simón. Bueno, a todos los que están del otro lado, bienvenidos. Gastón, que sé que está del otro lado, pero no me doy cuenta acá. Justo me aparecen como dos personas y no sé cómo hacer para sumarlo al vivo. Gastón, me tiene que... Gastón, mandame la solicitud. Así te... A ver, vamos a ver si acá encuentro la solicitud. Ah, acá está. Muy bien, Gastón. Suman. Ahí ya va a estar arrancando. Bueno, les voy a ir contando. Mientras tanto... Hola, Bele. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas tardes a todos. Bien, todos muy bien. Acá andamos, por suerte. Bien, buenísima. Pero me alegro mucho. Ahí te vemos, Bárbaro. Se sigue en sumar. Buenísima la intro. Buenas tardes a todos los que se suman. Buenísima la intro. Bueno, Bele nos adelantó un poquito que hoy va a preparar un postre o una torta dulce. Así que bueno, genial. Yo en mi caso preparé algo asalado, así que le voy a estar bien. Bueno, yo diría que podríamos ir arrancando. Lo que no quiero perderte, justo cuando me acerqué para ver si te encontraba, alguien preguntó... Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Y después también por una cuestión de gustos, ¿no? Que es lo que cada uno le gusta más. Si bien los zapallitos son todos ricos, a mí personalmente me gustan más los zucchinis porque tienen menos cantidad de agua, ¿no? Que los zapallitos redondos, que en general cuando los cocinamos largan demasiado agua, tienen a perder un poco más la estructura, pero eso depende de los gustos de cada uno, con lo cual no hay ningún inconveniente. Tal cual. Bueno, acá cabe agregar también que se puede poner carne, ¿sí? Podría llegar a ser también carne picada, pollo, algún tipo de ingrediente que nosotros no le pusimos en ese caso, pero es totalmente compatible para el relleno de los vegetales, ¿sí? Ahí comentan que se ve un poquito medio mal tu señal, no sé si... A ver, vamos a ver. Tendría que hacer la prueba. No sé, no sé qué... Un poquito el tema de la conexión. Ahora mejor, sí, sí, muchísimo mejor. Sí, mejor. Llamativamente saqué el Wi-Fi y me quedé con los datos, porque no sé qué está pasando, se ve que no debe estar llegando bien la señal acá. Sí, sí, se nota que sí. Bueno, Bele, entonces, bueno, lo que decíamos, podemos agregar en este caso carne a los rellenos perfectamente, que se adapta totalmente, ¿sí? Exacto, buenísimo. Ahora sí, los subtiles quedaron bárbaros, pero un poco me quedó blando el relleno. Bueno, que dice que rebalzó un poquito en el horno, tal vez se habrá pasado, sí, tal vez tendría que intentar poner un poquito menos de relleno, para ese caso. Sí, más que nada, si tiene huevo, que puede crecer un poquito también durante la cocción. Exacto. Bien, Bele, genial, entonces ya estamos con la consulta. Dale, empiezo. Buenísimo. Sí, bueno. Sí. Bueno, si está bien ahí el coco, o tengo que corregir algo más, me parece que voy a tener... Ahí, ¿no? Ahí se ve bien el gobo. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Acá tengo tres huevos, ¿sí? Voy a hacer un poco de ruido, porque hoy no me queda otra que batir, así que vamos a estar unos minutitos con el ruido de la batidora, así que si mientras tanto quieren hacer algunas preguntas por escrito, gas que tiene el teléfono más a mano les puede ir respondiendo, pero lo que vamos a hacer es una carne, una torta de zanahoria, que es una receta sumamente clásica, hay un montón de versiones diferentes, yo les voy a mostrar una de las tantas versiones, pero a medida que vayamos avanzando en la elaboración, también les voy a contar cuáles son las posibilidades como para cambiar un ingrediente por otro, en alguno de los casos de los que sí se pueden cambiar. Acá tengo tres huevos, ¿sí? Estos tres huevos los voy a batir, como les dije recién, con la batidora eléctrica, y lo que voy a agregar es azúcar rubia, este azúcar que tengo acá es el azúcar rubia orgánica. Tengo acá una taza, pero en realidad la receta lleva una taza y media, ¿sí? Que es lo que tengo acá en estos dos recipientes que sirven como vasitos medidores, digamos. Vamos a poner tanto los huevos como el azúcar rubia en el bowl, y vamos a agregar también un poco de extracto de vainilla, ¿sí? Extracto de vainilla o esencia de vainilla, como ya hemos mencionado en alguna oportunidad, el extracto de vainilla tiene un mejor aroma y sabor que la esencia, y en general perdula más, porque las esencias están hechas a base de alcohol, pero si no tienen extracto y tienen esencia, por supuesto que va perfecto. Como no sé si se me va a escuchar ahora cuando prenda la batidora, esto tenemos que batirlo hasta que esté bien espumoso, ¿sí? Que los huevos lleguen a tener una buena consistencia, estén bien inflados, y hayamos incorporado la mayor cantidad de aire posible, porque el efecto del batido que nosotros vamos a generar acá, después nos va a ayudar también en el proceso de cocción, para que la preparación aumente de tamaño en el horno. Más allá de que vamos a tener otro leudante, ya les voy a contar por qué vamos a tener, además del batido de los huevos, otro leudante, ¿sí? Bien. Mientras vos, Bele, vas batiendo, yo voy comentando un poquito, ¿sí? Bele está haciendo un trabajo mecánico de batido con huevos y azúcar. Lo que hace eso es desarrollar, ¿sí?, volumen. ¿Y cómo se desarrolla ese volumen? Bueno, uno de los temas fundamentales al momento de batir huevos y azúcar es que las características y las proteínas del huevo encierran aire, se inflan, ¿sí?, toman volumen, entonces el azúcar lo que está ayudando es a tener suficiente consistencia a este batido. Por lo cual, recién hicieron una pregunta donde consultaban acerca de la cantidad de azúcar que vamos a agregar en esta receta. Si bajamos mucho la cantidad de azúcar, no se lograría un buen sostén de los huevos, ¿sí?, de la estructura fundamental de este batido, de esta carrot cake, en este caso, y no tendría suficiente volumen. De todos modos, si quisieran agregarle un poquito menos, un 20 o 30% menos de lo que agregó Belén, por ejemplo, una taza, vamos a preguntarle a ella a ver qué opina, podrían reforzarlo con un poquito de leudante y un agregado extra de harina, ¿sí?, pero tengan presente que es fundamental un poco para el sabor, el azúcar, y otro poco para la estructura final del batido, ¿sí? Entonces, tener presente esto es fundamental. De los batidos livianos, como en este caso, de huevos y azúcar, resulta necesario, ¿sí? En cuanto a los saborizantes, como dijo Belén, les recomiendo el extracto de vainilla, porque es el mejor y el que mejor se adapta, ¿sí? Bien, ahí vemos que tomó volumen, el batido que hizo Belén. Tomó bastante volumen y consistencia, les voy a mostrar con esta espátula, todavía falta para que llegue al punto letra, porque tendría que estar un poco más sostenido, ¿sí? Tendría que ese grito que va cayendo de la espátula debería quedar sostenido sobre la superficie, pero para lo que nosotros necesitamos va a estar bien, sobre todo que ahora tengo que seguir batiendo para incorporar la materia grasa. Algunas de las recetas de las tortas de zanahoria se hacen con una base de manteca, ¿no? Pero en esto de trabajar en estos vivos de cocina y nutrición, de buscarle la vuelta como para que las recetas sean lo más saludables posible, como materia grasa, en lugar de manteca, lo que voy a usar es aceite, ¿sí? Lo que tengo acá son tres cuartas tazas de aceite, un aceite vegetal, el que ustedes quieran, ¿sí? Puede ser, me refiero a un aceite neutro, ¿no? Preferentemente el aceite de maíz o aceite de girasol, y esto lo vamos a agregar en forma de hilo mientras seguimos batiendo con la batidora eléctrica para que se incorpore bien. Bien. Un poco, entonces, respondiendo a la pregunta que hacía María del Carmen, no podríamos utilizar edulcorante en este caso puntual porque el azúcar, ¿sí?, actúa de sostén. Es muy poquita la cantidad de edulcorante que necesitamos para poder endulzarlo, entonces estaríamos en un problema puntual. Igual ahora le vamos a preguntar a Vele a ver si hay algún otro tipo de edulcorante que logre también sostenerlo de forma adecuada al huevo, ¿sí? Que va a ser la estructura fundamental de este budín. Así que, bueno, Vele dijo que va a llevarlo a punto letra, ¿sí? Punto letra o el punto cinta sostenido se logra cuando se hacen batidos de huevos y azúcar, que son necesarios para poder justamente obtener volumen. ¿Cómo se certifica Vele R.C. Mostros? Se alza el batidor sobre el batido, ¿sí?, sobre la superficie del bol, y si tarda un segundito, un ratito, unos segundos, en incorporarse esa cinta que se incorpora a la superficie del batido, diez segundos aproximadamente, está bien logrado el batido de huevos y azúcar, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ver. Ahora agregó el aceite. Muy bien. Ya no voy a molestar más con el rubio. No hay problema, no se escuchó. Nada, nada, nada. Nos preguntaron algo, Vele, si se puede reemplazar el azúcar por un edulcorante. Sí, ahora vamos a hacer una aclaración esa, porque justamente les iba a decir, ahora les voy a mostrar cómo queda la consistencia, así como le agregamos el aceite a la materia grasa, esto está, por supuesto, un poco más líquido, no tan consistente como si hubiéramos hecho, o digamos, no tiene el clásico punto letra, como si hubiéramos hecho solamente huevos y azúcar. Pero sigue habiendo muchas burpujas acá, que van a permitir que estas burpujas durante el momento de la cocción, por efecto de las altas temperaturas del horno, lo que van a hacer es que estas burpujas se dilaten, aumenten de tamaño y ayuden a que la preparación crezca en el horno. ¿Qué opciones tenemos acá de reemplazo del endulzante? Yo usé el azúcar rubio orgánica, pero puede ser tranquilamente azúcar blanca, azúcar mascabo, o puede ser también el azúcar negra. Hay algunas tortas de zanahoria, después van a ver, porque yo ya tengo una casi terminada, me falta algo para la terminación, pero van a ver que tal vez no tiene un color tan intenso, como a veces estamos acostumbrados a ver. Muchas veces, esas que tienen el color más fuerte, se debe a que tienen el azúcar negra. ¿Sí? Azúcar negra. Ese azúcar negro, hay que prestar atención a los paquetes que uno compra, que es lo que dice la letra chica, porque hay algunas que se venden, que son bastante más económicas, y que en realidad es azúcar blanca más colorante. Con lo cual, lo que sí cambia es el color del azúcar, pero en realidad no estamos eligiendo algo que sea más natural ni mucho menos. Todo lo contrario. En el caso de reemplazar el azúcar por algún edulcorante, vamos a pensar, por ejemplo, en alguna persona que no puede consumir azúcar porque tiene diabetes, entonces lo que deberíamos hacer es reemplazar el mismo volumen, ¿sí? ¿Te acuerdas que yo usé una taza y media de azúcar? Tendríamos que reemplazar esta misma cantidad, el mismo volumen, por sucralosa granulada. La sucralosa granulada es un edulcorante que se utiliza, que en general es de color amarillo, los envases que se ven en el supermercado, que viene tanto en polvo como granulada, y es de los edulcorantes el que desde mi punto de vista tiene mejor resistencia para las cocciones, ¿sí? porque a veces los edulcorantes cuando los exponemos a las altas temperaturas de cocción terminan dejando en la preparación un sabor un tanto desagradable. Entonces ahí creo que la mejor alternativa es la sucralosa granulada. Realmente no sé ahora porque hace mucho que no la busco por algo particular que tenga que hacer, pero a veces es un poco más difícil de conseguir que el edulcorante obviamente o líquido o en polvo. Como endulzante la versión líquida o en polvo también se puede usar. El problema es que acá el azúcar además de endulzar va a cumplir otra función que tiene que ver con dar textura, con dar viscosidad a la preparación, ¿sí? Y eso no lo podemos conseguir ni con el edulcorante líquido ni tampoco con el que viene en polvo. Si bien la sucralosa granulada no nos va a dar las mismas características que el azúcar, ayuda un poquitito más comparativamente que el que viene líquido o en polvo. Todos estos batidos cuando los trabajamos lo ideal es no hacer esto que yo estoy haciendo ahora que es detenerme en el pie, detenerme, hablar con ustedes, avanzar con el proceso porque lo que tenemos que tratar es de cuidar al máximo las burbujas que generamos con el batido, ¿sí? Si nosotros dejamos esto un rato estar y después nos entretenemos con alguna otra cosa, las burbujas de aire que se generaron se van a empezar a romper y al momento de la cocción probablemente no aumente de tamaño todo lo que tenga que aumentar, ¿sí? Pero bueno, como tenemos que ir dando algunas indicaciones y algunas, haciendo algunas aclaraciones particulares, me voy a tomar el atrevimiento de tomarme ese tiempo porque ya tengo una que creció bien en el horno que la saqué hace un rato, o sea que si estas quedan un poco más chatitas no me voy a preocupar. ¿Cuáles son los otros ingredientes que tenemos para esta preparación? ¿Sí? Acá vamos a tener un ingrediente seco, un ingrediente seco que es harina, ¿sí? Yo acá tengo, se llega a ver bien, harina blanca, cuatro ceros y harina integral, ¿sí? Tenemos partes iguales, son dos tazas y lo que hice es una taza de cada uno. Lo que voy a agregar acá que todavía no estaba incorporado es un poquitito de sal, vamos a correr para acá, así se ve bien, un poquitito de sal que simplemente no para salar sino como para resaltar los sabores como hacemos habitualmente. Tengo acá polvo de hornear, el polvo de hornear es lo que va a garantizar que si se rompieron algunas de las burbujitas de aire por quedarnos charlando un rato de más esta preparación igual crezca en volumen, o sea que vamos a usar además del efecto digamos físico del leudado de la dilatación de burbujas un leudante químico que es el polvo de hornear, lo vamos a mezclar acá también. Y por último como ingrediente seco tenemos acá tres condimentos diferentes, ¿sí? El más oscuro y el que está en menor cantidad es el clavo de olor. ¿Por qué está en cantidad tan pequeñita en comparación con los otros? Porque vieron que el clavo de olor es muy invasivo. Entonces, si lo ponemos al que le gusta, al que no le gusta puede tranquilamente no ponerlo, pero siempre lo tenemos que manejar en una cantidad reducida porque lo contrario va a ser lo que impregne desagora toda la preparación y no vamos a poder percibir el resto de los sabores. Recuerden que ya teníamos extracto de vainilla en el batido de los huevos. Y además tenemos canela y jengibre en polvo. ¿Sí? Esto es una mezcla básica de algunas especies que muchas veces usamos en diferentes recetas de pastelería. Esto que está acá lo voy a agregar también con los secos porque como hacemos siempre los secos los vamos integrando. Para que esto quede lo mejor distribuido posible en la preparación primero lo voy a mezclar un poco con una cuchara ¿Sí? Porque tenemos dos harinas diferentes porque agregamos sal porque el polvo de hornear necesitamos que se distribuya en forma homogénea y de esa manera que la preparación crezca en forma pareja dentro del horno y tenemos también lo que elegimos como condimento para aromatizar y saborejar esta preparación. ¿Qué voy a hacer con estos ingredientes secos? Los vamos a agregar sobre el batido de los huevos previo pasado por un tamiz o un sarmidor ¿Sí? Lo que nos permite el sarmidor fíjense se llega a ver que quedaron ahí unos granulitos secos estos granulitos secos si cayeran directamente sobre la preparación van a estar arruinando la textura y si nosotros los logramos pasar por acá ¿Sí? ¿Sí? Integramos mucho mejor y cae todo despacito acá lo que vamos a hacer es trabajar con algo de movimientos envolventes para cuidar justamente el aire que generamos antes con el batido y cuando hablamos de movimientos envolventes hablamos siempre de trabajar mezclando desde el centro hacia afuera y vamos girando en sentido contrario los movimientos envolventes no significa que tienen que ser lentos ¿Sí? ni despacios porque si nosotros trabajamos en exceso esto tampoco vamos a favorecer a la mezcla todo lo contrario cuando ya está casi todo integrado vamos a agregar otra parte del ingrediente seco la receta tradicional de la torta de zanahorias no lleva nada ninguna cosa extra pero si tenemos del otro lado alguien que es muy chocolatoso por ejemplo podríamos reemplazar una partecita de la harina del ingrediente seco por cacao amargo ¿Sí? elegir un cacao siempre de buena calidad de los cacaos que se venden en las dietéticas y que no tienen agregado de azúcar no nos serviría el cacao que viene listo para preparar la digamos la chocolatada porque es un cacao que tiene una concentración de azúcar bastante bastante importante una vez que la mezcla está así nos está faltando agregar el ingrediente estrella ¿Sí? que es la zanahoria rallada acá yo tengo dos tazas de zanahoria rallada fíjense que acá la zanahoria está ahora ahí se ve está rallada bastante bien porque la hice la rallé en la procesadora ¿Sí? puede ser también más chiquitita no hace falta que sea así grande pero está así por cómo sale digamos de la procesadora directamente vamos a agregar acá la zanahoria rallada también en dos partes para más que nada que se distribuya en toda la mezcla correctamente yo a veces yo a veces también le agrego un poquito de manzana rallada no sé si lleva en este caso puntual yo no le agregué pero hay un montón de recetas que sí y lo que hace la manzana rallada es aumentar mucho la humedad de la mezcla ¿Sí? porque originalmente cuando digamos cuenta la leyenda digamos esta receta surge en una época muy muy antigua en la edad media donde el azúcar no se conseguía ni con la facilidad ni como la conocemos ahora y era un vegetal que permitía endulzar las preparaciones entonces la finalidad de agregarle la zanahoria a la receta era armar digamos una preparación que estuviera endulzada naturalmente por este ingrediente estrella ¿Qué me falta acá? Pasas de uva estas pasas de uva están no sé si se ve pero están como húmedas porque yo las dejé desde temprano en ron ¿Sí? después las hace un ratito las colé y ahora ya están listas para agregar acá en esta en esta mezcla ¿Sí? puse pasas de uva porque vieron que en general siempre uso nueces castañas y esas cosas y les digo que las pasas de uva pueden ser también una alternativa ¿Sí? una alternativa en todo sentido porque obviamente las pasas de uva son más económicas que el resto de las frutas secas ¿Qué voy a hacer con las otras frutas secas? las vamos a utilizar para la terminación esta mezcla ya está lista no necesita ningún otro agregado para incorporar en los moldes ¿Sí? no necesita absolutamente nada más ahora respecto de los moldes yo voy a cargar los moldes para no demorar esa preparación pero después les voy a contar algunas cositas respecto de los moldes ¿Sí? lo que yo tengo acá son estos moldes descutables ¿Sí? son moldes de papel se compran en cualquier papelera estos moldes vienen con el interior que está como previamente encerado ¿Sí? como si fuera digamos un papel manteca con lo cual no necesitamos enmantecar el molde sino que después con total facilidad esto sale si del otro lado tenemos gente que está con algún tipo de emprendimiento estos son como moldes ideales para eso porque los cocinamos en estos en estos moldes y una vez que está cocido ya frío ¿no? por supuesto se pueden envolver o en papel cerofán o en papel film o lo que se use habitualmente y ya están listos para poder digamos comercializarlos ¿sí? esto no es vuestro ahora porque es en lo que los voy a cargar pero después les voy a contar algo más al respecto lo que sí tenemos que tener en cuenta acá es que la preparación no tiene que superar las tres cuartas partes de la capacidad del módulo ¿sí? y eso es porque como nosotros batimos la mezcla y además de batir la mezcla como batimos la mezcla y además tiene polvo leudante tenemos la certeza absoluta de que esto va a crecer en el horno ¿sí? salvo que fallara algo en la cocción pero es muy raro que fallara en la cocción ya a esta altura no deberíamos digamos tener ningún inconveniente con eso voy a cargar otro bien Mele nos preguntaban si se puede usar harina leudante yo soy más amigo de la harina 4.0 más polvo para hornear pero bueno yo también yo también a ver como poder se puede por supuesto que se puede lo que pasa es que la harina leudante tiene una determinada cantidad de leudante que dependiendo para qué la usemos por ahí es mucha o tal vez es poca la cantidad de leudante ¿no? entonces cuando nosotros lo agregamos según nuestro criterio digamos podemos manejarlo es decir tal vez en una masa quebrada le queremos agregar un poco de polvo de hornear para que sea un poquitito más blandita es una buena alternativa pero una harina leudante sería demasiado por ahí para una preparación como un budín tal vez lo que trae de leudante la harina leudante es poco pero si no tienen polvo de hornear y tienen harina leudante disponible no dejen de hacerla digamos ¿no? no sería ningún problema este me va a quedar un poquitito más chico pero no importa lo vamos a aprovechar igual por supuesto todo tal cual yo usaría la harina leudante para las masas quebradas por ejemplo una pasta frola la masa para una pasta frola pero no la recomendaría para hacer los budines por lo menos no en primera instancia si pueden contar con harina 4 ceros y un buen polvo para hornear que tenga bueno este confirmada ¿no? que está dentro del rango de digamos que no está vencido ¿sí? porque suele suceder que a veces uno lo tiene desde hace mucho tiempo y también este no no tiene todas las características necesarias para que desarrolle un buen leudado utilizaría la 4 ceros más el polvo para hornear no sé quién había preguntado pero esa sería la aclaración sí totalmente sí lo ideal sí bueno acá lo que estoy haciendo me había caído una gota de la masa la limpio porque si no como está sobre la sobre la bandeja se va seguramente va a alargar volver a quemado acá tengo fíjense con esas cantidades que les estoy mencionando salen tres budines de este tamaño si esta es la cantidad y la bandeja que vamos a usar lo ideal es siempre dejarlos un poquito separados como para que el calor pueda distribuirse de la mejor manera posible entre los tres productos que vamos a hornear ¿sí? obviamente que si van a trabajar con este tipo de moldes también trabajamos sobre una bandeja de horno y lo que nos va a permitir meter y sacar del horno con la mayor facilidad posible y que no haya digamos que no se vuelque que no se derrame entre las rejillas del horno y demás cuestiones con esto me voy a ir al horno el horno está prendido hace un ratito y lo tendríamos que mantener en una temperatura de aproximadamente 160 grados ¿sí? es una preparación que en comparación con otras va a tener un tiempito un poco más prolongado de cocción pero tenemos que esperar por lo menos en este para este tamaño yo calculo que serán aproximadamente unos 35 minutos ahora les voy a mostrar otro que ya tengo listo que es más grande y les voy a contar cuánto tiempo demoró eso ¿sí? ahora el calor del horno lo que va a hacer es aumentar el tamaño obviamente de la de la preparación porque va a dilatar digamos las burbujas y además el polvo de hornear va a permitir también un crecimiento antes de mostrarles el resultado final les voy a mostrar diferentes opciones que tenemos para preparar esta receta es decir en qué podemos hornearlo ¿sí? el otro el que les voy a mostrar ahora yo lo preparé en este molde un sabarín clásico viejo tiene muchísimos muchísimos años este molde de hecho este molde era de mi mamá así que tiene sus buenos años de uso la receta completa tal cual la hice recién entró perfectamente en este molde y ya van a ver cómo queda terminado así que el tamaño que queda crece bien la preparación y queda perfecto tenemos moldecitos individuales que en alguna oportunidad se los voy a mostrar así comparativamente digamos la versión clásica del budín inglés con una porción individual ¿sí? que también podemos sentir obviamente tanto el molde que les mostré antes como estos requieren de poner manteca ¿sí? y harina en el molde para que de esa manera nosotros podamos garantizarnos el correcto desmolde sin que quede pegado añadida a la base porque si no al tener aceite el batido de los huevos y demás queda con cierta humedad la preparación está bien que quede húmeda entonces se nos puede llegar a pegar otro tipo de molde ¿sí? que a diferencia del budín inglés que tiene esa característica ¿no? como que se va ensanchando tenemos una base más angosta y que se va ensanchando hacia arriba es completamente recta ¿sí? parece como si fuera de mini pan de molde pero no tiene tapa ¿sí? pero es bien recta y si no también podrían usar los moldes de silicona ¿sí? o moldes de silicona o las placas de muffin las que son digamos del material que ustedes quieran ¿sí? de las de tuflona hay cual uno que los tienen de aluminio estas placas esta como es de silicona en particular nosotros podríamos colocar acá la masa sin hacer absolutamente nada sobre la base porque el material va a permitir que se estén correctamente y si no la otra alternativa que tenemos para este tipo de moldes es colocar en el interior un pirotín ¿sí? colocamos un pirotín agregamos la mezcla de la masa y una vez que está toda la bandeja completa eso va para el horno ¿sí? pirotines en este caso como el molde va a funcionar de contención este pirotín es un poquitito grande pero no pasa nada porque traba en el molde y la forma va a quedar bien definida y si no tenemos pirotines como este otro verde que es más chile cualquiera de estas alternativas es válida para el momento de hornear esta preparación de la misma manera que también podría ser un molde redondo común ¿sí? porque muchas veces la carrot cake también se sirve o se prepara en los moldes redondos de 20, 22, 24 del diámetro que ustedes quieran para después cortarla a la mitad en una o dos capas y rellenarla con la clásica crema esa cremita blanca que nosotros vemos en los carrot cake que le da un saborcito especial ¿sí? si estos pirotines los van a usar sobre placas como la placa donde yo puse los otros moldes de budín lo que tienen que tener en cuenta es que si no son lo suficientemente duros el papel es irresistente es preferible ponerlo doble porque de lo contrario ponemos la mezcla y tienden como a pasar la confusión como va queriendo expandirse la masa va aumentando el tamaño como que se nos van deformando ¿sí? entonces tenemos que poner los dobles para garantizarnos que la forma quede bien definida ¿sí? con lo cual alternativas para cocción hay un montón en cuanto a los moldes y obviamente dependiendo del tamaño va a ser el tiempo ¿sí? que siempre hay alguna pregunta alguna alguien de los que están participando en el vivo que preguntan ¿cuánto tiempo de horno y demás? bueno, todo va a depender por supuesto del tamaño de los moldes ¿cómo nos damos cuenta que la preparación está lista? cuando ya primero que nunca antes de los 25 minutos este tipo de preparaciones podemos abrir el horno ¿sí? sino que los primeros 25 minutos 20, en este caso pueden ser 15 ¿no? porque es más chiquitito tenemos que dejar el horno cerrado para evitar que se baje en el momento que nosotros salimos el horno y después para probar si ya no está cocido clásico pinchar con un palillo o con un cuchillito en el medio y que cuando eso sale limpito ya están y si no otra técnica es mirar qué es lo que pasa con la masa respecto de las paredes del recipiente el molde donde estamos cocinando una vez que está listo está apenita separado del molde y eso ya nos da la pauta de que está en condiciones para sacar del horno y por supuesto pasarlo ahora les voy a mostrar a dónde porque una vez que lo sacamos del horno lo que tenemos que hacer siempre es dejar que se asiente unos minutos y luego desmoldar sobre una rejilla ¿sí? desmoldamos sobre la rejilla y dejamos que se enfríe que tome temperatura ambiente en la rejilla preferentemente que nunca se enfríe en una corriente de aire en medio de una corriente de aire ¿sí? sino que esté a temperatura ambiente y al estado de esas corrientes de aire y una vez que se enfría ya queda por ejemplo como este que está acá ¡guau! ¡qué bueno! ¡qué buenísimo! este que está acá ¿sí? es el que yo hice hace un rato más temprano en este molde y entró la preparación completa ¿sí? la misma cantidad que dividimos en estos tres moldes es exactamente lo mismo ¿cuál es la única diferencia de este respecto de los demás? es que este no tiene harina integral este está hecho 100% harina blanda pero el problema es que este tiene destino ya garantizado no sé si está por ahí si Graciela además está inconectada va a ser beneficiaria de este jardín ella prefiere sin harina integral entonces por eso este lo hice con harina blanda pero el otro tiene las otras dos harinas esta torta que es un clásico tenemos otras formas para reversionarla utilizando vegetales que van a cumplir exactamente la misma función que la zanahoria y puede ser tranquilamente calabaza ¿sí? porque es otro vegetal dulce que lo podemos mollar y que lo podemos integrar en una preparación de estas características y el otro ingrediente que también sería válido para realizarla y que nos dejaría un color completamente distinto es la remolacha ¿sí? la remolacha también nos permite digamos por el bulsor natural que tiene hacer una preparación de estas características la remolacha aunque suene raro va bárbaro con el chocolate o sea que si quisiéramos reemplazar una parte de harina por cacao amargo y agregarle en lugar de la zanahoria la remolacha sería un pan lo que me queda para después dejar espacio así nos explicás tu receta es ir hasta la heladera así traigo la crema que voy a poner sobre la superficie buenísimo se ve excelente te hago una consulta ahora cuando ya regresas utilizaste solamente harina blanca para esa torta en particular si hubieses utilizado el 50 y 50 ¿tiene un poco menos de volumen? ¿eso lo afecta la utilización de la harina integral? un poco sí un poco sí lo que pasa es que lo que nos va a ayudar igual a pesar de tener harina integral que crezca bien de tamaño es por un lado el leudante químico que es el polvo de hornear y por otro lado las burbujas de aire que generamos al iniciar el batido es decir que con esos dos que funcionan como leudantes de diferente manera van a ayudar a que la preparación crezca en el horno ahora bueno está complicado que les muestre porque están ahí justo en pleno proceso pero esos que son de harina integral ya están en el borde del molde ¿sí? bien buenísimo claro y esto que tengo acá es la clásica crema esta blanca que se pone sobre la torta de zanahoria hay algunos que cuando las preparan en los moldes redondos directamente como les decía antes ¿no? las cortan en dos o tres capas y colocan la crema en el interior y después también colocan una capa por arriba y no tienen ninguna ciencia esto es un queso crema ¿sí? atención acá el queso crema tiene que ser un queso crema de los que son más como duritos más espesos no significa que si alguien los quiere hacer por ejemplo con un queso crema descremado no lo puede hacer se puede hacer pero necesitamos preferentemente la consistencia de un queso crema de los enteros ahora hay que estar atentos porque ya los quesos crema no vienen como venían antes ¿sí? son cada vez más gelatinosos podríamos decir pero hay algunas marcas en el mercado que tienen todavía una consistencia un poco más espesa yo usé uno de esos y le agregué estos son 200 gramos de queso crema y lo que le agregué es la ralladura de un limón y además solamente dos cucharadas de azúcar impaltable como para dulzarlo y nada más que eso lo que yo voy a hacer con esta esta no la corto porque la saqué hace un rato del horno todavía si bien no está caliente todavía siempre que queremos cortar tortas o cualquiera de este tipo de piezas necesita por lo menos de un par más de horas de descanso o si pudiéramos todavía mejor de un día para el otro como para que no se nos desgrane no se nos desgrane demasiado entonces lo que voy a hacer es colocar solamente crema por arriba y sobre esa crema le voy a agregar un poco de fruta seca fíjense que tiene muy buena consistencia ¿sí? Sí, se ve genial sostiene perfecto estas tortas las habrán visto muchas veces no tienen vieron que no tiene una una textura ni una característica así como de mucha prolijidad digamos son tortas que de aspecto resultan bastante rústicas por eso no me voy a preocupar tanto en cómo queda esta crema porque la idea es cubrir la superficie con esta clásica crema blanca totalmente buenísimo vamos a aprovechar la crema para que unas frutas secas se adhieran sin dificultad a la superficie bien entonces el único requisito es que el queso crema sea entero preferentemente o con buena consistencia exacto preferentemente entero y que tenga buena consistencia el que yo usé para no decir la marca y no tener problemas que nos corten el higo y esas cosas vieron que hace un tiempo se empezó a dar de vuelta bastante publicidad a una marca que está en Santa Fe en un lugar de Santa Fe en particular que hablan como de recetas tradicionales que empieza con M y termina y termina con A es esta ok muy bien el de la tapa ropa excelente bueno y acá ni siquiera las voy a aplicar las voy a agregar enteras para que se vean para que se ilujan porque si estamos usando ingredientes nobles de buena calidad y demás que se no adentro le puse pasas de uva afuera le vamos a poner frutas secas que podría haber puesto frutas secas también adentro sin ningún problema ahí si las tendría que haber picado por supuesto no como estoy haciendo ahora que directamente las pongo del frasco acá arriba pero bueno para mostrarles que también se puede preparar con pasas de uva sin ningún problema y queda súper rica también ¿sí? bien buenísimo se ve excelente increíble ahí estamos genial si ya como no me encanta buenísimo buenísimo no increíble la idea también la opción de poder agregar las remolachas el zapallo que bueno tal vez a veces no gusta tanto la zanahoria o por alguna cuestión en puntual no se puede utilizar o no tienen a disposición bueno otras opciones también son válidas así que más que bueno totalmente totalmente sí 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 me doy vuelta un poquito porque si quieres cuidar cómo va eso ahí perfecto mientras tanto voy a aclarar un poquito bueno nos preguntaba Julián cómo te das cuenta bueno en realidad te das cuenta si es que vos ya utilizaste ese queso ¿no? si no bueno alguno que sea entero ¿sí? fundamental eso así que bueno es conocer de cerca las materias primas las características de cada uno y muchas veces lo utilizamos en otras preparaciones y decimos bueno este está bueno lo voy a separar lo voy a tener en cuenta para el momento en que haga falta hacer o quiera hacer una torta de zanahorias y lo puedas utilizar ¿sí? así que bueno genial me encantó bueno yo también pensando un poco en el tema de las zanahorias tomando un uno de los ingredientes y desarrollando dos opciones una salada y una dulce pensé en hacer una sopa una sopa para estos momentos fríos que viene también antes de la cena o no tal vez como para algún momento del día este hacer una sopa de zanahorias ¿sí? así que es muy muy simple lo que hice fue utilizar cuatro zanahorias puntualmente bueno obviamente lavarlas pelarlas y cortarlas en rodajas las serví con agua y leche hasta cubrir la cantidad que necesitaban y un extra más un 10% más este las llevé al fuego las serví bien y no descarté ese le puse sal y no descarté el agua de la cocción ¿sí? simplemente las colé y guardé ese agua bien caliente la procesé con el mixer o también podría llegar a ser si tuvieran una licuadora pero lo mejor es un mixer generalmente en un recipiente delgado para que puedan entrar con bastante volumen y hagan bastante volumen en un vaso las zanahorias en este caso las procesé en primera instancia y después le agregué un poco del jugo de la cocción eso lo vamos regulando un poco a ojo y ahí ajusté sal y pimienta y rallé jengibre ¿sí? una cucharada de jengibre fresco ralladito le agregué sí, es buenísimo la verdad es buenísimo si fuese en polvo les recomiendo que sea muy muy poquito ¿sí? una cucharadita chiquita o menos aún y lo van ajustando un poco al gusto ¿sí? este así que tengan idea que un poco tiene un sabor dulce la zanahoria entonces es importante prestar atención en el tema de cómo se ajusta la sazón ¿sí? no es necesario que cortes las zanahorias en juliana simplemente para abrirlas así que podrían ser rodajas podrían ser en mitades partes que sean semejantes o sea parecidas para lograr un mismo punto de cocción ¿sí? pero que sigan un criterio de mismo tamaño ¿ok? simplemente la última observación que en general siempre les hago cuando hacemos clases en mil digamos presenciales de las opas es no perdamos tiempo en aquellas cosas que no no lo valen es decir como después lo vamos a procesar la verdad es que por ahí estar como tan atento saber si son más chiquitos o no tanto no es tan necesario y se hace más rápido es decir como que adelantamos en eso ¿no? no tardar tiempo en cortar todo tan previstito tan chiquitito porque en total después con el tipo de preparación se van igual tal cual bueno me preguntaba Julián a ver si utilicé caldo de verduras no en realidad no utilicé caldo de verduras podía llegar a utilizarse si ustedes tienen un caldo de verduras perfectamente le va a agregar sabores en este caso puntual y básico simplemente las serví y a continuación le agregué una vez que las procesé crema de leche ¿sí? un poquito de leche y un poquito de crema de leche con eso fue lo que la finalicé ¿sí? terminé de agregar todo eso en el mixer en el vaso del mixer y después la llevé durante 10 a 15 minutos para que reduzca en la cocción ¿sí? a un hervor bien bajito y lista la sopa lo que hice después es ajustar en todo caso sal y pimienta si fuera necesario antes de retirarla y les voy a pasar a mostrar cómo quedó porque después le agrego un una tostada de pan que van a poder ver acá a ver voy a a enfocar por acá no puedo moverla por una cuestión que que buen que tiene complica la idea fue después acompañarla junto con unas tostadas de pan de campo que les agregué queso ¿sí? entonces podrían ser dos tostaditas de pan o bien algunos croutons con esa misma distintos croutons con un poquito de queso que las gratiné en el horno y entonces la idea es un poco esa ¿no? acompañar la sopa con algo crocante que le dé ahí se ve mejor me parece que le dé un poco más de una textura distinta ¿no? como para contrastar ese ese líquido bueno desde ya en este momento no estaba caliente porque lo tengo que mostrar en el vivo era imposible pero la idea es que quede bien cremosa ¿sí? es importante que lo hagan generalmente en un mixer porque resulta un poco mejor pero si no con una licuadora perfectamente se puede lograr procesarlo sin problema así que atención fundamental al momento de sacar las zanahorias que estén bien blandas bien cocidas y no olvidarse de conservar el jugo de la cocción ¿sí? el líquido de cocción está bien sí y después lo que está lo que está bueno con las sopas es que por ahí el día que uno aprovecha hacer las sopas vale la pena hacer en cantidad porque es una preparación que es muy muy noble para congelar ¿no? entonces hacer en grandes cantidades después se fraccionan en recipientes o ya sea descartables o en tapas lo que fuera porcionado entonces el mismo tiene ganas de comer sopa directamente saca se calienta y ya está digamos el plato listo para disfrutar en la comida y aparte y aparte en este caso el ingrediente se consigue durante todo el año no tiene una época puntual a donde haya más o menos puede variar el precio pero en general se consigue y a un precio razonable así que es una buena opción esta misma base se puede utilizar para hacer también de calabaza ¿sí? digamos que es el parámetro más fácil como para hacer una sopa crema ¿sí? Totalmente sí totalmente sí me encantó me encantó sí aparte bueno el agregado del jengibre que le da cierto picor así que bueno le da una presencia un poco distinta desde ya que se puede frizar perfectamente como decía Bele así que bueno se puede preparar en cualquier momento y tener disponible ¿sabés qué? me estoy dando cuenta que me olvidé el plato para cortar la porción y mostrarla así que voy en la búsqueda del plato para cortar una porción bien buenísimo buenísimo genial bueno entonces un poco la idea es en el día de hoy mostrarle un ingrediente y las opciones ¿no? que existen dentro de dentro de una misma de un mismo ingrediente fácil de conseguir este que se puede adaptar perfectamente perfectamente bueno al presupuesto había lo que tenemos porque en realidad no demandó de demasiado gasto poder este hacer ni la sopa ni tampoco el carrot cake pues no tiene ningún ingrediente muy muy caro ¿no? no preparaciones la verdad es que no y fíjense wow que bueno ahora la voy a acercar para que se vea bien ¿sí? increíble bien genial las pasas de uva la zanahoria el color dorado que tiene es más que nada por el tipo de azúcar que se le agregó acuérdense que esta tenía solamente harina blanca la otra que yo saqué del horno obviamente como además de harina blanca tiene azúcar integral perdón harina integral va a tener un color un poco más oscuro si ustedes la hicieran con azúcar más cauro con azúcar negra pasaría exactamente lo mismo ¿sí? quedaría con un color una intensidad de color mucho más mucho mayor pronunciado las zanahoria que estaban ahí largas se ven todos los pedacitos de zanahoria dando digamos distribuidos increíble en la masa de la torta bueno la que sacamos no sé si genial pero acá tenemos las dos cosas y creo creo que vamos a llegar a mostrar el otro budín ¿eh? ¿me parece? buenísimo buenísimo bueno lo que les decía a ver veamos le falta un poquito bueno bien importante dejar enfriar bien bien dentro del molde ¿sí? antes de quitarlo ¿sí? ah buenísimo ¿se ven ahí? buenísimo sí, sí increíble increíble se ven súper bien crecieron pero todavía está blando en el centro por eso no lo saco porque si lo saco se van a bajar por completo tal cual tal cual este vele vos lo dejaste un ratito que se enfríe en el molde y después recién ahí lo llevaste a la a la rejilla ¿no? a la rejilla sí, sí, sí bien lo dejé más o menos 10 minutos en el molde y nada más que eso si dudan un poco del molde porque a veces hay algunos moldes que están como muy que por ahí están más viejitos y que uno tiene miedo que se pegue la base entonces lo que hay que hacer es forrar con papel manteca se forra con papel manteca sobre ese papel manteca se pone manteca se pone harina y después ya queda listo para digamos para que se cocine y que se pueda desmoldar sin ninguna dificultad ¿sí? perfecto perfecto bien bueno esos 10 minutos o 15 minutos que uno saca del horno y que deja sobre la rejilla ese budín lo que va a hacer es que todos esos vapores que todavía tiene la preparación se puedan ir también se achique un poquito más y sea más fácil desmoldarlo así que respeten un tiempito ¿sí? para que se enfríe y después que no no nos venza la ansiedad pasan bien un cuchillito una espatulita ¿sí? con mucho cuidado siempre tratando de ir lo más cerca posible del molde como para que en un accidente no se rompa parte de de la presentación y bueno después ahí sí ya proceden al al desmolde y después tenemos una hora más fácil ¿no? o media hora más que tiene que tomar temperatura mínimo como para cortar el la porción exactamente yo esto este lo debo ver sacado del horno más o menos a las cinco menos de diez de la tarde cinco menos cuarto de haber sacado del horno y obviamente mañana va a estar más rico todavía sí 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 y bueno súper importante de sabor se va como a digamos a a concentrar un poco más claro importante estoy rememorando algunos capítulos que he visto en algunos programas sí están trabajando con algo que sale del horno sí por lo cual no pueden poner nada que sea lácteo ni crema en este caso no es crema pero es queso crema por lo cual tienen que esperar que esté frío totalmente frío es más si lo hicieron unas cuantas horas antes pues del día anterior mejor aún y al final le ponen la cubierta ¿no? ¿Ven? Sí el budín solo es decir la torta sin la crema de arriba bien envuelto con papel film o en un tupper con tapa y demás se mantiene y se conserva perfecto a temperatura ambiente desde el momento que le agregamos la crema esto ya tiene que ir a la heladera porque obviamente este queso crema no puede quedar afuera entonces yo lo tenía a temperatura ambiente ahora como tiene la crema por supuesto que va a tener que ir al heladero excelente bien perfecto buenísimo este esa es la cubierta clásica podría ponerse también alguno con tipo glaseado si no tuviera un glase preparado bien fácil con un poco de jugo de limón o jugo de naranja y directamente el azúcar impalpable por supuesto que sí no hay ningún problema sí 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 no hay ningún problema buenísimo buenísimo bueno genial creo que estamos más o menos casi llegando a y media no sé si vos tenés un tiempito más con los budines o crees que no 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 vamos a llegar porque está muy lentísimo en el centro voy a aprovechar voy a aprovechar a hacer una aclaración que les dije con diferentes moldes y me faltó algo importante como estaba un poco justa de tiempo previo para que efectivamente se pueda ampliar cortar y demás elegí este molde a propósito ¿sí? porque todos los moldes que tienen el cono central se cocina a pesar de que el tamaño es grande porque es una preparación grande este cono del centro también transmite temperatura se calienta y va generando va transmitiendo calor entonces se cocina más rápido que si yo hubiera puesto la misma cantidad de mezclas por ejemplo en el molde grande largo del budín inglés no fue casualidad que yo hubiera el tubo este como el budín lo tuve que preparar hoy estaba así como medio contrarreloj para llegar a que se enfríe a poder después cortarlo por eso elegí este pero por supuesto se puede hacer con cualquier otro ¿sí? pero este molde así tal cual tardó 45 minutos en el horno si yo esta preparación que hubiera puesto en este molde ¿sí? o tal vez en uno un poquitito más grande incluso que esto seguro tarda más que 45 minutos ¿sí? porque realmente tarda más en llegar el calor al punto central del molde viene en el medio entonces tenemos que darle el tiempo suficiente para que eso se cocine por completo excelente y más aún si utilizamos un molde común circular ¿no? justamente cuando vamos a certificar con el palito vamos al centro que es la parte donde más tarda y en este caso puntual con el sabalín lo tenemos solucionado toda esa parte central no existe no está así que genial genial el recurso y bueno tenerlo presente para cuando necesitemos poco tiempo hacer un bizcochuelo un budín bien ok tenemos disponible ese molde lo utilizamos así que este mismo molde también viene en el formato de los descartables los de papel que son los que muchas veces se usan por ejemplo para la ropa de pasto tal cual también es más descartable que puede servir bien está muy muy bueno la verdad súper fácil para aquellos que tienen algún tipo de emprendimiento me parece que es súper para poder incorporar para poder hacer y también para sacar la familia obviamente así es así es bueno vamos a ir cerrando después les voy a mostrar vamos a sacar fotos de cómo quedan los que están ahora en el horno también para para compartirlas con ustedes una vez que los corte por el tema de que tienen harina integral y que vean que el color del interior va a ser un poquitito más oscuro muchas gracias a todos los que nos acompañan los miércoles gracias a la supervisión como decimos siempre por el espacio que nos brindan y bueno todas las dudas los comentarios las recetas que vayan haciendo mándenos fotos que las vamos compartiendo en las redes sociales y de esa manera vamos incentivando que por él que todavía no se siente muy seguro se anime a preparar algo y a compartirlo también en las redes de la supervisión así que bueno muchísimas gracias a vos también por estar del otro lado no al contrario a vos y bueno nos vemos el miércoles que viene bueno muchísimas gracias a todos y bueno mándenos las fotitos que van haciendo las preparaciones nos vemos la próxima semana un saludo grande hasta la próxima chau chau a todos buena semana chau 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 chau